Bueno, en el medio. No sé, ¿cómo es mejor? Ahí te estás mirando vos. Mirate en el espejo. Mirate en el espejo. Ahí, Rochi. Bueno, en el medio. Sí, no, ahí me gusta ahí. Ahí. Qué bonito que es. Sí, acá, ¿por dónde lo estás poniendo? Está precioso. Jodete, nadie te lo hagan. Lo podemos poner ahí o lo podemos poner más abajo, pero si lo ponemos más abajo te va a quedar así. El lado, para adentro. No, no, pues no tanto. Ahí, ahí me gusta, Rochi. ¿En el de abajo no podés quitarse, no? No, abajo no. Bueno, ay Dios, ay no. En el morro, tía. Ay Dios mío. Los pinta relajada. Respira, respira tranquila, Rochi. Es un pinchazo. Está temblando, está temblando. ¡Ay, qué es lo que pasa! No, bueno, eso es muy bueno. Es una vacuna. Las vacunas son las que me hacen todas. No pasa nada. No, 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 no. No, 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 no. No pasa nada. No, 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 sí. No, no, sí. ¿Respira o no? Respira. Respira. ¿Mentáis qué lindo? Se va a quedar de... Se va a quedar de una buena ovia para ella que para la tía porque se va muy loca. Respirá, guapo. Pensá que está re clara y que está quedando lindo. Pensá que es un pinchazo de dos minutos de un... Claro, dos minutos. No, 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 no. Te voy a sujetar, te voy a pillar. Ay, esa te agarran. ¿Pondrás de librarme de tus cosas primero? ¿Todo difícil? Te pregunto por qué no entiendo. No, pero la explica no es la tía. No, no, yo no sé. No, aquí rompí. Ah, aquí rompí. Alcázar el pedacito del carro, nada. Ay, ay, respira. Respirá, respirá, no mire. No pierdas tiempo, respirá profundo y relajate. ¡Ay, ay, ay, Dios Dios! Ahí está. Bueno, contátela, respira. La panza bien pesita. Relajate. No me lo hago, no me lo hago, no me lo hago. Relajate porque es feo. Ahí está, la está. ¡Bien! ¡No! ¡No me lo hago, no me lo hago! ¡No me lo hago, no me lo hago! ¡No, no, no! No me lo hago, no, no, yo no me lo hago. ¡Eeeeh! ¡Gracias!